Las estatales Petroecuador y Petroamazonas ya presentaron su plan de reducción de personal, como lo solicitó la empresa coordinadora de empresas públicas, EMCO. Al salir de una reunión en presidencia, Carlos Pérez García, ministro de Energía y Recursos Naturales, anunció que en el caso de Petroecuador ya fueron desvinculados 400 trabajadores el mes pasado. Son alrededor de 400 personas más o menos lo de Petroecuador, no los mil o más mil más, o sea, esos números. ¿En el caso de Petroamazonas? En Petroamazonas son alrededor de 300 personas, pero son escalonados las reducciones. Si bien el recorte de la nómina tiene que aplicarse en cargos jerárquicos administrativos, el ministro precisa que en el caso de Petroecuador las desvinculaciones también fueron para el personal operativo, pues se tomó en cuenta lo sucedido con la refinería de Esmeraldas, que dejó de operar desde este mes por reparaciones. Se han parado actividades, ahí más bien lo que estamos es seleccionando personas con las que hemos tenido problemas en el pasado, que no han sido eficientes en la ejecución de su desarrollo, de su actividad, de su trabajo, y esas son las personas con las que se ha hecho una evaluación total. Hasta el 20 de febrero pasado, las 21 empresas públicas debían presentar su plan de reducción de personal como parte de las medidas económicas del gobierno. Sobre ello solicitamos información a EMCO y se nos comunicó que esta semana continuarán las reuniones en Guayaquil y Cuenca para seguir con este proceso. Suscríbete ya y no te pierdas ninguna noticia del Ecuador y el mundo.